Estamos listos porque está Lucho, así que bueno, seguro viene con algo de información. Ya lo veo acompañado con la luna de fondo que siempre tiene algo para que lo esté acompañando también el paisaje desde allá. Pero vamos a hablar de las noticias. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, la verdad que una jornada muy agradable en la provincia de San Juan. Bueno, no tanto así con el tema de lo que tiene que ver en materia informativa, porque una referente del PRO de la provincia de San Juan hace un tiempo atrás denunció por violencia de género a quien era diputado nacional por el PRO. Bien, Eduardo Cáceres y Mena Martinazo, quien es referente del PRO y que también se ha lanzado últimamente, bueno, también con aspiraciones a participar en las próximas elecciones, pero puntualmente ella había denunciado al ex diputado Eduardo Cáceres. Bueno, este hombre, esta chica que ven ahí, estaba en su momento, mostró en sus redes sociales cómo había quedado luego de la forma que había sido maltratada por este sujeto que está ahí en pantalla, que, bueno, toda marcada, obviamente una denuncia por violencia de género y en su momento contra este hombre quien era diputado nacional y que causó gran revuelo. En esta circunstancia la justicia condenó, perdón, desestimó la denuncia que hizo esta mujer con todas las pruebas, o sea, con un peritaje que está poco claro y que no se supo que, o sea, imagínese, a cualquier mujer que la golpean, que le hacen un montón de cosas, va la policía, el médico legista, ¿qué hace? Le revisa las lesiones, van peritos de parte, después cuando pasa eso a un foro judicial, bueno, todo ese proceso se fumó, así de simple. Y este dirigente, representante, no presenta... Dirigente del PRO, vamos a subrayar y entre comillas así, subrayar, dirigente del PRO, muy alineado Patricia Bullich, muy alineado a Rodríguez Larreta, o sea, el PRO son dirigentes muy importantes, no son personas, no son dirigentes de segunda, no son dirigentes que tengan, que son, digo, que son del PRO, un lugar chiquitito ahí en un espacio chiquitito por acá, por San Juan, no, no, son personas que son de peso, que salen a peso político fuerte, bien, dirigente del PRO... Bien, pero cuando se realiza la denuncia, cuando esto toma Estado Público, ¿este dirigente no renuncia a su cargo o continúa normalmente como que no pasó nada? ¿Ves que hablábamos la vez pasada de lo que tiene que ver en la concagua con las piedras, que son duras? Bueno, aplica acá la misma circunstancia para este hombre. No hizo nada, sino que se dedicó a realizar, incluso, hay denuncias. Mire, el PRO tiene algo muy particular, que entre sus dirigentes o les gusta a la gente andar espiando, entonces este hombre había puesto un sistema para espiarle el teléfono a su antiguo, a su expareja, quien era Jimena Martinazo, que había sido golpeada por este hombre. Bueno, toda esa aparatología que es muy conocida del PRO, que le gusta mucho, muy arraigado lo que es ámbitos de investigación, escuchas ilegales, todo lo que tiene que ver el aparato judicial, muchas cosas. Bueno, toda esa denuncia, o sea, la mujer un día salió con los ojos negros, todas las manos marcadas, las piernas, así de simple. Y un día para el otro se fumó todo eso y quedó prácticamente en la nada. Y la justicia, o sea, no hay nada que diga, o sea, nadie dice nada, no hay una secretaría de la mujer, no hay algo que actúe, porque como vos lo has visto, por lo que nos estás detallando, la mujer tenía las pruebas de los golpes, esto seguramente la ha visto un médico o alguien la tiene que ver. Por eso le digo que cuando una mujer realiza una denuncia por violencia de género, cualquier persona, cualquier situación que sea con esto, que es algo tan sensible, ¿qué hace el médico legista? Tiene que constatar que las lesiones existen, que está. Bueno, hubo cosas entre gallos de medianoche y situaciones, eso quedó en la nada, se fumó, todas esas pruebas no tuvieron peso en este tiempo. Qué triste y qué duro para ella. Me parece que la justicia tenía, ve que la justicia tiene tapados los ojos, bueno, me parece que tenía tapados los ojos y los oídos y bueno, todos los sentidos. Qué complicado para ella porque es una persona que vive en ese lugar, que va a seguir cruzándose con esta persona y que de alguna manera se siente desprotegida. Como vos, fíjate que en este tiempo que hablamos tanto de los derechos de las mujeres y todo, vuelve a pasar un caso en donde nuevamente nos encontramos con que no hay nada que acompañe a una mujer que ha sido brutalmente golpeada, en este caso por un funcionario. Lucho, muchísimas gracias por esta semana que nos has acompañado, gracias por toda la información, que aproveches a descansar el fin de semana, el lunes nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo a todos, nosotros seguimos trabajando, trabajamos lunes a lunes, 24 horas. Muchísimas gracias. Pero la pasamos bien. Sí, se nota que estás bien, se nota que estás bien con buena temperatura. Gracias Lucho. Que tenga buena noche y que la pasen muy bonito. Igualmente, chau, chau.